Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 8 de Cabezónico, el podcast. Esta vez tenemos un invitado de lujo. Aquí, como hemos estado intentando hacer traer líderes de diferentes áreas, de diferentes segmentos de la comunidad de aquí de Punta Cana, para mí es un gran honor tener a este doctor. Yo lo conocí en un momento en el cual, como hombre, necesitaba cierta ayuda. Luego a los hombres nos es difícil poder aceptar que estamos teniendo algún problema y luego ni siquiera sabemos que el problema emocional, mental, psicológico puede venir de un desbalance hormonal. Y pues bueno, a mí me lo refirieron por cuestiones de que estuve preguntando. Di con él y pues fue una gran conexión, me echó la mano, logramos un sistema, me ayudó. Y platicando con él y para mí también, aparte ser un gran doctor, es un gran comunicador. Fui y salí como con un masterclass de lo que viene siendo el tema de reemplazo hormonal, el tema de medicina de dolor, el tema de anabólicos esteroides. Entonces, pues él aceptó con un gran gusto la invitación a venir aquí al podcast y sé que esto va a ayudar a muchas personas que tienen dudas sobre despejar los mitos, las verdades, las mentiras de lo que viene siendo este tema, que es un tema controversial, pero bien manejado de la mano de alguien y un profesional como lo que es el doctor René Gustals, pues puede ser algo muy beneficioso. Doc, bienvenido. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de llevar toda esta información a todo el público. Definitivamente eso lo habíamos conversado. Yo soy una persona muy elocuente y me gusta educar. Claro. Y esto es una gran oportunidad de que la gente aprenda un poquito más y se eliminen ciertos tabúes que hay al respecto del reemplazo hormonal y todo esto. Sí. Pues bueno, Doc, la primera pregunta que yo le quería hacer así para comenzar. ¿Qué es a usted lo que lo motivó en ese momento, en esa juventud, cuando estaba diciendo, a ver, ya soy de doctor, ahora me quiero ir para allá, para acá? ¿Qué fue lo que usted lo motivó a tomar este camino? Bueno, yo soy una persona que soy perfeccionista y me gusta estudiar, estudiar, estudiar siempre. O sea, para mí eso no hay fin. Y eso me trae felicidad. Por tanto, lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Yo empiezo la medicina después de viejo. O sea, yo empecé la medicina a los veintitantos, casi treinta años. Ah. Porque trabajaba en gimnasios. Ok. Y yo veía cuando eso, en los gimnasios no teníamos internet, no teníamos nada de eso. Sí, sí, sí. Y lo que veía, la información que nos llegaba era por revistas. Ok. Flex, Muslim Fitness y ese tipo de cosas. Y obviamente por los amigos. Más o menos, ¿qué años eran esos? Bueno, era principio de los noventa, más o menos, noventa y uno, noventa y dos. Ok, ok. Entonces, nada, yo comienzo a trabajar en gimnasio. Comencé a trabajar con el Body Shop, Gold's Gym y muchos otros gimnasios famosos de aquí del país. Ajá. Y había empezado a entrenar desde un tiempo antes, desde teenager. Y había experimentado con esteroide, esteroide anabólico en mi persona. Ajá. ¿Qué me causó curiosidad? Que era más que una ciencia, era un arte. Ajá. Porque tú ibas y el entrenador te decía, no, mira, vete a estar veterinaria y cómprate Boldenona o cómprate Ganequilo y yo no sé qué. Y tú te vas a poner un poquito de esto y un poquito de esto. Pero un poquito, ¿cuánto es un poquito? Vale. Tú llenas la jeringa hasta... Como si fuera un shot. Sí, como un shot. Como que me estaba sirviendo tequila y vamos a vi resultados en ese momento. Yo decía, bueno, hay algo bueno aquí. Pero entonces comenzaron los tabúes y obviamente hay efectos secundarios. Ajá. Si tú no tienes un patrón. Claro. Pero no había información. Entrando yo a los gimnasios, hago muchas certificaciones, muchas cosas del ejercicio, del entrenamiento, de dietas, nutrición, suplementación, todo eso. Pero me quedo corto. Digo, pero es que no puede ser, esto oculta. Certificaciones de un fin de semana. Eso no tiene sentido. Yo quiero saber un poquito más. O sea, eran como unas clasicitas, par de días, toma certificado. Sí, toma. Tú eres personal trainer. Ajá. Entonces eso no me llenaba. Yo decía, yo tengo que buscar un poquito más y empiezo a estudiar medicina. Sí. Y la medicina me trajo una felicidad increíble. O sea, comenzó a llenar esos huecos de esas interrogantes que yo tenía. Y ese sentimiento yo quise dárselo a las otras personas. Ok. Yo dije, espérate, si ya yo tengo esta información, vamos a dársela a las otras personas. Ok. Una de las cosas que yo descubrí, lamentablemente, es que en medicina no se sabe mucho de nutrición. Ajá. Lo único de nutrición que se sabe en medicina general es que es una caloría, que es un macronutriente y que son carbohidratos, grasas, alcoholes y proteínas. Muy burdo, muy por encima. Más no. Ajá. Entonces yo digo, pero espérate, yo tengo este conocimiento ya porque estoy cansado de leer. Sí. Vamos a unir las dos cosas. Justo hago eso. Y comienzo a reunir suficiente información. Ya tenía internet. Comienzo a buscar información de diferentes fuentes. Tenía la habilidad de leer estudios. Ajá. Ya sabía cómo hacerlo. Digo, pero déjame empaparme un poquito más de esto. Y comienzo a hacer cursos, talleres sobre esteroides anabólicos. Ah. Sobre farmacología deportiva. No tanto como enseñanza, porque obviamente ningún entrenador puede estar pullando gente. Claro. Pero para eliminar mitos y para que no se haga lo indebido. Ajá. Porque mi motivación mayor era, señores, aquí hay coaches, entrenadores aplicándoles esteroides anabólicos a personas sin saber medicina. Ajá. Y cuando van y le preguntan a los médicos, los médicos le dan la espalda. Entonces, ¿quién se queda con este conocimiento? Nosotros los médicos somos los que deberíamos de manejar esto. Claro. Y yo comienzo a empaparme más y a dar talleres para que la gente sepa, señores. Todo eso fue en Santo Domingo. Eso fue todo en Santo Domingo. Ok. Y le digo, señores, vamos a educar a las personas. Mándenmelo. Si ustedes tienen algún paciente, alguna cosa, que yo los ayudo. No tanto como ciclos, pero más ya como terapia hormonal, como reemplazo hormonal y cositas así. Sí, sí. Que vamos a explicar más adelante la diferencia de uno y otro. Claro. Porque hay una gran diferencia entre uso y abuso. Ok. Que ahí es que vienen los problemas. Sí, sí. Entonces. Y la controversia. Y las controversias. Ajá. Entonces, ahí es que yo comienzo a adentrarme en ese mundo y decido, bueno, vamos a trabajar esto a fondo. Vamos a trabajar. Me certifique en reemplazo hormonal. Más adelante hice una maestría del dolor también, que lo hice en paralelo porque también me llamaba mucho la atención del dolor porque era un síntoma que muchas veces era muy mal controlado en todos los hospitales, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ok. Y entonces me dedico a trabajar también la maestría del dolor. Ambas cosas en paralelo. Además de mi práctica primaria, de medicina primaria. ¿En qué momento fue lo que se le destapó a usted la curiosidad de lo que viene siendo la terapia del dolor? O sea, cómo una cosa viene ligada con la otra. Bueno, yo como deportista al fin, no profesional, pero yo probaba de todo. Hacía mountain bike, montaba skateboard, hacía todo. Ajá. Me lesioné mucho. Y yo tengo tres hernias rumbares, creo que cuatro. Cuatro hernias rumbares, sufro de dolores crónicos, sufro de artritis oriática también. Ajá. Entonces yo experimento de primera mano el dolor y lo entiendo muy bien. Sí, sí. Entonces en los gimnasios siempre había lesiones, había cosas y me preguntaban. Entonces yo veía muchas veces que los médicos le daban un acetaminofén o le daban un ibuprofeno y ya, punto. Y ya para dormir, su lechista y a dormir. Yo decía, no, pero esto no es suficiente. Sí, sí, sí. Entonces también veía que en rehabilitación, en el área de rehabilitación, muchos pacientes estaban adoloridos y a veces abandonaban la terapia. Ajá. Por el dolor. Entonces yo decía, no, pero este dolor hay que controlarlo para poder hacer una terapia efectiva. Sí. Entonces todo esto me fue llevando. Yo dije, aquí hay dos nichos. El nicho de reemplazo hormonal. Claro. Que está vacío, nadie lo está haciendo. Y el nicho de reemplazo del dolor, que tenemos los especialistas del dolor, que son los anestesiólogos. Ajá. Pero están adentro de un quirófano. No están consultando afuera. Claro, claro. Entonces necesitamos médicos generales, médicos primarios capacitados en medicina del dolor, para que aprendan a manejarlo tanto a nivel primario como intrahospitalario. Ok. Ok. Y por ahí me surge entonces esa curiosidad. Que también puede llegar a ser controversial esa área de la medicina, sobre todo por el tema de los opioides, ¿no? Totalmente. Sí. Y eso se salió de las manos. Pero precisamente eso motiva más a uno estudiar más la medicina del dolor. Claro. Claro. Porque los opioides vinieron como una solución rápida de médicos que no sabían de medicina del dolor. Y era el medicamento óptimo. Claro. Para resolver una situación rápida. Y fue también una gran campaña de mercado técnico. Tuviste la serie. La serie de Netflix. Sí. Y yo también tenía una idea de lo que había sucedido. Soy de México. Y hay mucho que ver con la producción de... ¿Cómo se llama la vaina? Que también hacen el... Este... Que también es obviamente ilegal y es una sustancia que le envían a Estados Unidos. Pero bueno. Y vi la serie de Netflix y es fuerte. Es muy fuerte. Ajá. La gente se engancha. ¿Y tú sabes cuál es el problema? Que eso es una problemática a nivel mundial que todavía ocurre. Sí. O sea, la influencia que tiene el marketing. Y eso nos da mala fama, lamentablemente. Sí. Es tan fuerte que yo he visto visitadores a médicos explicarles a médicos fisiología. Ajá. Yo digo, pero ¿cómo un visitador a médico a un médico le explica fisiología? Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Es al revés. Claro. Sin embargo, los médicos a veces escuchan y te hablo con toda sinceridad. Sí. Hay médicos quizá corruptos que le gusta recibir su dinero por la izquierda. Claro. Pero también hay médicos que simplemente lo ignoran. Que no saben. Y dicen, no, sí, está bien. Vamos a dar ese medicamento que funciona. Se van por la fácil. Se van por la vía fácil. Ajá. Y no... Le echan el ojo y no dicen, vamos a estudiar esta molécula para ver si es verdad que funciona como dice que funciona. Ajá. Entonces, eso ha sido un problema que en este caso nos llevó a la crisis de los opioides. Sí. Y después tú sacarlo de ahí porque entonces mira qué pasaba. Tú tenías a una persona, le daba opioides de una forma crónica. En el momento que el médico decía, no, mira, ya no hay más para ti. La seguidilla. ¿Qué hacía la persona? Salía a buscar heroína o cualquier cosa más barata en la calle. Sí. Entonces, tú vas moviendo los frutos de eso ahora mismo. Claro. Es una epidemia grandísima. Y en Estados Unidos sobre todo, ¿no? Y todo eso por falta de conocimiento. Sí. Entonces, eso es algo que también hace que uno se vaya por el lado de estudiar la medicina del dolor. Claro. Hay muchísimos fármacos. Yo los opioides de caso no los uso. Sí. Yo uso muchísimos otros que funcionan de maravilla y combinaciones también que la gente normalmente no usa combinaciones. Claro. De fármacos. Usar eso dependiendo del dolor que tú tengas. Y de dónde y qué fue la causa y todo eso. Exactamente. Que eso hay que, por ejemplo, si tú tienes, ah, un dolor de espalda, ¿qué hiciste? Bueno, estaba haciendo un peso muerto. Ok. Tiene que haber una contractura. Vamos a trabajar con antiinflamatorio y con relajantes musculares. Claro. Entonces, ser un poquito más objetivo en ese sentido. Claro. ¿Usted diría que aquí en el país, en Dominicana, al día de hoy, todo esto se sigue manejando como un tabú? No tanto la medicina del dolor, sino la parte del reemplazo hormonal, de anabólicos esteroides. ¿Usted lo considera todavía como un tabú? Totalmente. Totalmente. Totalmente y por varias razones. Número uno. La gente no entiende los efectos secundarios, no entiende la dosificación, no entiende muchas cosas que ocurren y además piensa que es una molécula mágica que no es. Claro. La gente a veces piensa que, ah, no, si yo me pongo esto, yo voy a romper todos los récords mundiales. Sí. Eso no funciona así. O sea, yo me sentí muy mal cuando vi que a Lance Armstrong le quitaron los siete tours de Francia. Sí. Siete tours de Francia. Le quitaron todos esos premios porque salió un positivo de un dopaje. Ajá. Y la gente hablando disparate, no, porque los esteroides, hermano, yo te voy a pagar ese ciclo para que tú ganes siete tours de Francia. Sí, claro. Hazlo a ver si tú vas a poder. Sí, sí. No funciona así. Claro. Entonces, por ese lado está ese tabú. Piensan que es una molécula mágica y al mismo tiempo tiene muchísimo efecto negativo que obviamente su abuso te lleva a efectos negativos. Claro. Pero tiene tanto tabú que si tú bajas en un jet con no sé cuántas personas, el jet se estrella, todo el mundo murió por el accidente y si hay uno que usaba esteroide, ese murió por abuso de esteroide. Entonces tú dices viejo. Sí, sí, sí. O sea, no funciona así. Sí. Entonces, mi trabajo, mi labor como profesional es, número uno, establecer el límite. O sea, ¿puedo hacer un reemplazo? Sí, un reemplazo está bien. Estos son los rígeos. ¿Puedo usar un ciclo de dos gramos de testosterona por semana? No, viejo. Eso te va a traer problemas. ¿Nos puede explicar qué es exactamente los anabólicos esteroides? Así, una explicación para que la persona promedio que estés viendo, escuchando esto, pueda entenderlo? Porque estoy seguro, la gran mayoría no sabemos hasta que nos lo explican. Bueno, todo el mundo lo conoce, la puya. La puya. Sí, todo el mundo lo conoce, la puya. En México le dicen el chocho. El chocho. El chocho. No, ya me voy a chochar. Y eso lo vende el mercado negro. Sí. Entonces, bueno, esteroides anabólicos androgénicos, como es el nombre correcto de ese grupo de medicamentos, es un grupo de fármacos que son derivados de la testosterona. No todos son iguales a la testosterona. Está la testosterona y después hay muchísimo el DECA, el Winstrol, hay muchísimos otros. Pero son derivados de la testosterona. Son derivados de... De una testosterona sintética. Sí, correcto. Ajá. Y aún sean... Aún sean creados más o menos en similitud. A veces hay algunos que son totalmente diferentes a la molécula, pero hacen más o menos lo mismo. Y la testosterona es una hormona que el cuerpo genera, ¿correcto? Es la hormona paterna del hombre. La hormona paterna del hombre. Y de la mujer también, ¿no? Porque también... Mínimo. Mínimo, ajá. En el caso de la mujer es el estrógeno. El estrógeno, ajá. Entonces, la mujer tiene más estrógeno, ajá. Menos testosterona. Nosotros tenemos más testosterona, menos estrógeno. Menos estrógeno, correcto. Entonces, la testosterona es la que se encarga de darnos los caracteres masculinos. Ok. Es lo que nos desarrolla como hombres. Ajá. Incluso, hay un efecto secundario que mucha gente lo confunde con agresividad, que no es agresividad per se. Es que los esteroides anabólicos te hacen más hombre. Ajá. Y si tú eres más hombre, tú eres más decisivo. Ajá. Tú eres más cuadrado. Sí. Tú eres más hombre. Sí, sí, sí. Entonces, ahora, si tú eres un idiota y un estúpido, tú vas a ser más idiota y estúpido. Más estúpido, correcto. ¿Entiendes? Va a potenciar eso. Ajá. Pero básicamente son fármacos que son, como dije, derivados de la testosterona y han sido diseñados, por lo menos los derivados, para potenciar ciertas cosas. Aumento de masa muscular, aumento de masa magra, aumento de masculinidad. De fuerza. De fuerza. Sí. Y es una ciencia. No sé si tuviste Ícaro en Netflix. Ah, no lo quiero ver, pero sí vi que está ahí. Ahí tú te vas a dar cuenta de la competencia que hay entre la ciencia de los esteroides y la ciencia del dopaje. Como tienen una competencia constante. Sí, sí, sí. A ver quién gana. A ver a quién cachan menos y a quién cachan más. Y al final, casi todos los atletas los atletas. Es lo que dicen. Sí, totalmente. Entonces, básicamente, comienzan a desarrollarse todos esos esteroides. Por ejemplo, ah, mira, este esteroide, me gustaría utilizarlo, pero retiene mucho líquido. Y yo quiero que mi atleta haga artes marciales mixtas. Sí. Ah, no, pues mira, vamos a modificar esta molécula y vamos a crear el, no sé, el masterón, el alotestín, la flu, sí, masterona. Y ese va a retener menos líquido. Sí. Entonces, van desarrollando diferentes fármacos. Ok. Incluso también para evitar la detección. Hubo en la, creo que fue en Alemania, hubo un proyecto que se hizo básicamente para desarrollar, si mal no recuerdo, era el turinabol, si mal no recuerdo, que era una molécula que no fuera detectada en las olimpiadas. Ah, ya. Pero todo un proyecto, un proyecto público, o sea, algo que, y te voy a enviar los datos para que tú lo leas. Sí. Y el gobierno pagó dinero para eso para que sus atletas ganaran. Los atletas rusos o los atletas alemanes? Creo que era Alemania. Ok. Alemanes. Wow. Y era una cosa del otro mundo. O sea, tú ves a estas personas rompiendo récord. Y una súper tecnología de inversión ahí para, para poder llegar a ese. Totalmente. Wow. Pero es que al final, bueno, en ese entonces tú sabes que la, era un asunto de qué nación era más poderosa. Sí, sí, sí. Y era por ahí que se iban. Es Entonces, tú ves, está esa parte. Pero al final, fíjate, y hay que ser honestos con estos. Si fuera por mí, yo dividiera el deporte en dos. Claro. En uno que sea sancionado y el otro que no sea sancionado. Que se den. Uno que le dé para allá. Para allá, sí. ¿Por qué? La pelota en República Dominicana, bueno, a nivel mundial, la pelota había caído. Totalmente. ¿Y qué hizo que resurgiera la pelota? La competencia de Sammy Sosa con Mark Maguire. A la pelota se refiere al béisbol. Al béisbol. Claro. Y eso fue una cosa. Fue un mundo. Sí, yo me acuerdo. Pero mírale. Un honron más. Y otro. Y otro. Y otro. Y era el periódicazo. Yo me acuerdo de niño en México viendo cada vez que alguien metía un honron. Así. La portada principal era. Y iban uno, 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 uno. Entonces, tú me entiendes. La gente no va al play a ver un hit. La gente va a ver honrones. Claro. Entonces, al final, eso trae dinero. Sí. No creo que vaya a acabar. Yo creo que en realidad tienen que dividirse las ligas y puntos. Sí, sí, sí. Sí. Que al ser una hormona, como dice, que nos da los caracteres masculinos, ¿cuál es la diferencia en los efectos entre un hombre y una mujer que lo consumen? Bueno, la mujer, cuando lo... Vamos a hablar de dos cosas diferentes. Recuérdate que hablamos de uso y abuso. Sí. Vamos a hablar de reemplazo hormonal. En el reemplazo hormonal el hombre es más sencillo que la mujer. Porque en el hombre, simplemente reemplaza testosterona. Un reemplazo hormonal es cuando un hombre necesita, ¿qué? Testosterona. Porque llega una edad y dejas a bajar. A bajar. Ajá. Incluso la mayoría de hombres que dicen que andan con depresión, por ahí, estado de ánimo bajo, líbido. Es problema de testosterona. Y cuando tú le medes la testosterona, tú le das un tango bajito. Ajá. Entonces, el reemplazo es para solucionar ese problema. Ok. El ciclo es cuando yo me quiero poner más fuerte y yo uso una dosis supra fisiológica, más alto de lo normal, para yo obtener cierto físico o competir mejor. Entonces, el reemplazo hormonal lleva los niveles a unos niveles óptimos y te quedas ahí y es un tratamiento que puedes usarlo toda la vida. De por vida. De por vida. Incluso, ahí entra un detalle muy importante que la gente no entiende. Los requerimientos a nivel internacional es que tú tengas síntomas de déficit de testosterona para tú recibir un reemplazo. Le hace que tú estés más cansado, fatiga, baja masa muscular, nivel alto de testosterona. Líbido. Líbido. Ajá. Todo eso. Pero además, tú tengas un nivel bajo de testosterona. Pero te voy a explicar cuál es el problema de esa definición. Los niveles de testosterona, si tú te haces una analítica y chequeas tu testosterona total, van como de 350 a 300, 350 como a 1,200. Ajá. Dependiendo de la prueba de laboratorio. Es un rango muy amplio. Sí. Vamos a suponer que tú antes, cuando tú tenías 28 años, tú manejabas en los 900. Ajá. Y ahora tú estás manejando en los 300. Ajá. Tú estás dentro de ese rango, pero tú tienes una deficiencia funcional. Claro. Porque tú manejabas 900 antes. Claro. Entonces, lo que uno busca en la optimización es llevarlo al nivel superior del rango. Ok. 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 Y obviamente siempre monitoreando para no tener efectos secundarios. Entonces, sí puede haber efectos secundarios en la terapia de sustitución de testosterona. Si se le pasa la manita. Claro. Entonces, vamos a hacer un paréntesis que eso lo vamos a hablar ahora. Ajá. Para terminar la idea de hombre y mujer. Sí. En el hombre, solamente se reemplaza testosterona y punto. Y no hay gran cosa porque es tu hormona. Sí. Tú simplemente te vas a sentir más hombre. Pero en el caso de la mujer, cuando tú haces un reemplazo a ese nivel, así de una terapia de reemplazo hormonal, no es reemplazar una hormona. Tú tienes que hacer un balance. Estrógeno, progesterona y testosterona. Ok. Entonces, es más complejo. Ok. Y como la mujer es una fracción de la testosterona del hombre que tiene, cualquier testosterona que yo me pase, se va a reflejar en rasgos masculinos. Ah, ok. Pero te estoy hablando de este clítoris megalia, que es el crecimiento del clítoris. Sí. Mandíbula, vello facial, voz gruesa. Muchos de estos son reversibles y se paran a tiempo. Ok. Pero si dura mucho tiempo en esto, se va a quedar. Oye, ¿y en qué situación una mujer puede necesitar un reemplazo hormonal? O sea, es la misma... Menopausia. Es la menopausia. Sí. En la menopausia muchas veces se necesita rebalancear esas hormonas. Ah, ok. Incluso el famoso chip. No sé si has oído el chip, pero es dejuvenecedor. No. Te ponen... No es un chip. Es un pellet, un pequeño pellet que tiene las hormonas. Entonces te hacen una incisión en el glúteo y te lo introducen. Y dura unos cuatro a seis meses, más o menos. ¿Y eso es para tanto hombres como mujeres? Hombres como mujeres. Hay de testosterona, hay de progesterona. Incluso en la mujer hay crema de estrógeno y muchas otras cosas. Wow. Oiga, y entonces, ¿cuál es el...? Estamos hablando de lo que viene siendo una terapia y lo que viene siendo lo que es un ciclo. Son cosas muy, muy diferentes, ¿correcto? Exacto. ¿Cuáles son los riesgos más peligrosos de ambos escenarios? Bien. Lo primero que tiene que hacer todo médico es, antes de iniciar cualquier tipo de terapia, hasta de analgésicos, es balancear riesgo-beneficio. Ajá. Número uno, ¿voy a obtener un beneficio de esta terapia? Yo poniéndotela, dándotela a ti. ¿Algún beneficio notable? Sí, perfecto. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Estos. Son más pesados que el beneficio que vas a obtener. Ajá. Entonces, ahí tú tienes que ponderar eso. Cuando tú trabajas reemplazo hormonal, vámonos con ese lado primero, los riesgos principales, aumento de colesterol. Ajá. Que a menos que tú seas una persona que tenga muchos glóbulos rojos, que tenga el hematócrito elevado, no hay ningún problema, pero si lo tienes, sí. Porque entonces lo que va a hacer es que va a hacer que tu sangre sea más gruesa. Ah, es lo que le va a hacer. O sea, la consecuencia de tener altos los glóbulos rojos es que tu sangre se vuelve más, más densa. Más despesa. Y eso es peligroso porque puede causar un tapón. Exactamente. Ok. Exactamente. Entonces, además de eso, hay ciertos otros riesgos cardiovasculares que todo eso depende, obviamente, de la persona. Algunas personas pueden no tener ningún tipo de riesgo, otras sí. Ok. Y por eso es que hay un protocolo de seguimiento. Ok. Por eso, tú vienes conmigo. Primero vamos a hacerte una analítica base para ver cómo estás. Sí. ¿Ameritas el tratamiento? Sí, perfecto. Entonces, vamos a comenzar dentro de… Primero, hacemos un ajuste, que eso yo lo hago particularmente, yo lo hago diferente a muchos de los médicos. Yo te doy la primera dosificación. Por ejemplo, 100 miligramos semanal o 250 cada 10 o 15 días, dependiendo de la sustancia. Y después de la sexta, quinta, sexta aplicación, yo te mando a hacer analítica. Y vemos que los valores estén donde tienen que estar. Ok. Luego de eso, a los tres meses, te doy un seguimiento para ver que la sangre esté bien, para ver que el hígado esté bien, que los riñones estén bien, que la próstata, porque también muchos esteroides anabólicos aumentan el tamaño de la próstata. Ok. Que es muy diferente a cáncer de próstata. Ok. Esto aumenta, ayuda a que haya hiperplasia, o sea, aumenta el tamaño de la próstata. Ok. Pero no significa que promueva un cáncer. Ok. Eso es un mito, porque como veo lo que lo dice, es un mito. Ok. Pero dicho esto, se tiene que entender lo siguiente. Las sustancias anabólicas hacen que prolifere la célula. ¿Entiendes? Ok. Hace que se ponga más grande y que se reproduzca. Ok. ¿Qué sucede? Si ya tú tienes un cáncer, lo acelera, lo va a promover. ¿Entiendes? Ok. Entonces, ¿dónde es que está el debate actual de muchos profesionales que dicen, bueno, todo ser humano tiene células cancerígenas en todo momento? Lo único que nosotros tenemos es un sistema de autocontrol, que es el sistema de apoptosis celular, que la célula, cuando ve que tiene un defecto, programa una muerte. Y se muere. Y ya. Y ya. Entonces, el cuerpo va eliminando sus propias células que están dañadas. Ok. Pero, dicen que si tú estimulas mucho con sustancias anabólicas, tú puedes volar ese paso y hacer que se reproduzcan. Ok. ¿Entiendes? Y ahí es que está el bueno. Son buenos, son malos, pero todavía no hay datos que arrojen para ningún lado. Ok. No te dicen. Ok. Entonces, ese es el miedo que tiene la gente. Sin embargo, si te haces una analítica previa y ves que tus niveles de esas células es considerable, es mejor no hacerlo, obviamente. Exactamente. Y también riesgos. O sea, si tú me dices, bueno, yo soy un paciente sobreviviente de cáncer. No, hermano, no lo hagas ni de chiste. No te lo recomiendo, porque honestamente el riesgo de que te repite el cáncer, primero, si te repite no vamos a saber si fue la sustancia o fue que te ibas a repetir como que yo. Y la naturaleza va a ser que fue por eso. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo prefiero no atender a ese tipo de pacientes. Claro. Y total, si tú dices, bueno, para yo sentirme mejor, ejercicio y comer mejor. Ajá. Entonces, no cojas ese riesgo. Claro. Honestamente. Entonces, básicamente eso, y como te dije, el aumento de la próstata son los datos más preocupantes que pueda haber y todo eso se va monitoreando para ver si en algún momento, bueno, te está creciendo mucho la próstata, vamos a eliminar el tratamiento. Ok. Vamos a perderlo. Ok. Si llega ese momento. Oiga, yo no sé si sea mi percepción o qué, pero creo que, por ejemplo, lo he visto aquí y también lo he visto en México y lo utilizan mucho en las farmacias, que en los lugares turísticos como Cancún, Punta Cana, en las farmacias, de hecho, en los puertos donde llegan los cruceros, donde llegan los turistas gringos, promocionan mucho estas sustancias. Claro. ¿En Estados Unidos está muy, es baneado? ¿Hay algún turismo underground que no conozcamos que venga a países latinos para suplirse? ¿Cómo se maneja eso? Mira, las sustancias, las sustancias en Estados Unidos son altamente reguladas, tanto así que solamente pueden ser indicadas por un médico. Sí. Solamente. El reemplazo hormonal es solo un médico. Ajá. No puede ir a la farmacia y comprar testosterona. Sí. Aquí, en República Dominicana, la farmacia trabaja diferente. Ajá. Tú sabes que tú vas y compras cualquier medicamento, al menos que sea una sustancia controlada. Correcto. Un opioide, por ejemplo. Sí. Que tú necesitas un certificado de control de droga, una receta especial. En el caso de los esteroides anabólicos, son de venta libre. Ajá. Incluso te voy a decir que la primera vez que yo probé un esteroide anabólico fue el esteroide más potente, o uno de los más potentes orales que hay. Oral. Que es la metandrostenolona, el famoso, bueno, dianabol o el famoso anabolex. Ok. El anabolex yo lo probé a los nueve años. ¿A los nueve años? ¿Por qué? Porque mi abuela me llevó al médico, estaba flaquito y el médico dijo, tómate esa pastilla para que engordes. ¿Y qué le pasó? No, engordé y comía, y comía como cosa loca. Como bambam de los pica piedra, ¿no? Levantando niños de buena vez. O sea que en ese sentido, tú puedes ir a la farmacia y comprarlo. Tú puedes ir a comprar, por ejemplo, el famoso sostenón, que es un blend de testosterona que se usa en el reemplazo hormonal, lo puedes comprar. Hay otro también, el nebido, también, que es un gramo de testosterona en un vial. Ajá. Que es un decanoato de testosterona que alegan, digo alegan porque no creo en esa dosificación, alegan que tú te lo puedes aplicar cada tres meses, cada cuatro meses, pero no coincide en la vida media con lo que ellos dicen. Ok. Y realmente creo que hasta nocivo es porque es un gramo de testosterona que tú te estás poniendo de un fuetazo. Ajá. Entonces, aunque sea de absorción lenta, es un cambio muy drástico que estás teniendo. Teniendo en consideración que uno empiece con 100 o 250. Claro. Eso es cuatro veces eso. Sí. Entonces, tú puedes conseguirlo. En México, bueno, y eso es sin hablar en el mercado negro. Ok. En el mercado negro lo puedes encontrar y el problema mayor que tenemos en el mercado negro es la falta de regularización. Claro. O sea, tú no sabes si lo que te están vendiendo es real. Es eso. Además, si está mal empacado, si tiene alguna bacteria, tú no lo sabes. ¿Cuáles son los mejores laboratorios que fabrican eso? ¿Dónde están? ¿En qué país? Bueno, es que te lo voy a decir, pero no creo que la gente se lleve de eso. Ajá. Porque también es de los sitios donde más falsificaciones se hacen que la India. Claro. En la India, por ejemplo, tenemos la Tiger. Ajá. La marca Tiger para mí es muy buena. Tenemos la Alfa Pharma, que es muy buena. ¿También hindú? También son de la India. Todos esos dos son de la India. Y aquí aparece en el mercado negro. Eso se puede encontrar. Me gusta que son ampollas, que son más difíciles de... Porque, por ejemplo... De piratear. Un frasquito, yo te mando a buscar por eBay el frasquito, el sellador y toda la cosa. Y yo te lo hago en mi casa. Sí, sí, sí. Pero una ampolla es un poquito más difícil. Además de... ¿Qué es lo que uno tiene que buscar cuando uno habla de esteroides anabólicos? Tú sabes que hay competencias en las cuales se acepta. Sí. Por ejemplo, el bodybuilding. Claro, claro. La mayoría de las competencias de bodybuilding, eso no es sancionado. O usarlo. Sí, sí, sí. Esos tipos invierten mucho en eso. Y ellos confían en ciertas casas farmacéuticas que fabrican esos productos. No es legal, pero se lo fabrican a ellos. Claro. Entonces, esas casas, aunque no son 100% legal, tú dices, bueno, te dan cierta confianza porque eso es lo que está patrocinando fulano. Ok. Ok. Que su vida depende de eso. Claro. Es igual, lo mismo hacíamos nosotros antes en la veterinaria. Ajá. Nosotros decíamos, bueno, si esta veterinaria le vende a caballos de competencia, podemos confiar, podemos confiar en ese farmacéutico. Los caballos valen pila, ¿no? Sí, porque valen mucho dinero y no lo van a sacrificar. Oiga, Doc, ¿y hay algún uso médico que se le da a los ciclos, no al reemplazo, sino a los ciclos de esteroides? ¿Hay algún uso médico que se le pueda dar? Bueno, ahí sería algo intermedio. No sería ni ciclo, ni sería tampoco reemplazo. Ajá. Porque es una dosificación menor, pero no es permanente como el reemplazo. Ok. Y es, incluso si tú vas a la farmacia, tú vas a encontrar DECA. Ajá. El DECA es muy bueno para pacientes quemados. ¿Pacientes quemados? Quemados. ¿Quemados de qué? Quemados. Pacientes quemados porque ayudan en la regeneración tisular. Ajá. También en pacientes caquéticos, pacientes que están demasiado por desnutrición. Ok. Por ejemplo, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ok. Estos pacientes que están todos deteriorados. Ajá. Da muy buenos resultados el DECA porque aumenta considerablemente. Hace lo que se llama un balance de nitrógeno positivo. Ajá. Y produce una mayor captación de nutrientes. O sea, que hasta comiendo poco, comienza a absorber más. Ajá. Y eso le puede devolver la vida a la calidad de vida de una persona que está en ese sentido. O sea, no es un ciclo per se, pero utilizan esas sustancias que normalmente se utilizan en un ciclo para esos beneficios. Ok. Y esos son los fines médicos. Por eso está en la farmacia. Ok. Además de, obviamente, por el reemplazo hormonal. Ok. Ok. Hay, hay, bueno, hay muchos mitos que hay sobre esto, pero hay ciertos mitos que sean famosos, esos mitos que a usted le gustaría aclarar sobre este tipo de sustancias. Hay muchos. O sea, dentro de lo primero que yo quiero aclarar es, eso no te va a hacer Superman. Ajá. Eso es lo primero que te tienes que quitar de la cabeza. Sí. Si, donde a mí vienen muchos muchachos jóvenes. Ajá. Mira que yo quiero hacer tal cosa. Viejo, ¿cuánto tiempo tú tienes entrenando? No, seis meses. Olvídate de eso. Mira, vete a tu gimnasio. Entrena consistentemente por dos años. Come como tienes que comer. Y olvídate, eso te va a garantizar más del 50% de lo que tú andas buscando. Ajá. Y si aún así tú quieres, entonces ya, bueno, está bien. Si tú haces tu reemplazo, haces tu ciclo, haces todo lo que tú quieras. Pero honestamente, la gran mayoría no vuelve. No vuelve. Porque realmente lo que quieren es un atajo. Sí. Y no funciona así el flal. Yo conozco mucha gente que ha hecho ciclo, se pone, comienza a coger su cuerpecito, su cosa, y de repente lo dejan y vuelven para atrás. Claro. ¿Por qué? Porque no tenían un hábito. ¿Hay algún rebote? Puede haberlo. Ajá. En especial si tú lo hiciste así. Ajá. ¿Por qué? ¿En especial si qué? Si lo hiciste así. Si lo hiciste, no, yo no tengo un hábito, pero voy a empezar ahora a hacer ejercicio. Sí. Y quiero de una vez hacer un ciclo. Sí. Y quiero ponerme mi testosterona y voy a comer así. Y lo hacen durante seis meses, mejoran, pero cuando ya terminan, vuelven para atrás otra vez. Claro. Entonces no tiene sentido. Sí. Ahora, algo que sí te garantizo, la gran mayoría de personas que han mantenido el entrenamiento y que tienen tiempo. En el post ciclo. Se quedan. Se quedan ahí. Claro, se le queda la masa muscular y todo y se mantienen toda una vida. Sí, sí, sí. Pero el problema es ese, que la gran mayoría que está acudiendo a esto son personas que lo que quieren es el short cut. Un fast track. Y eso no funciona así. Ya. ¿Entiendes? Al final el cuerpo te la cobra. Ok. Oiga, ¿y cuáles pudieran ser uno de los efectos secundarios de personas que utilizan varios ciclos a lo largo de su vida? Mira, hay los mismos efectos secundarios que te dije con la terapia, con el reemplazo hormonal, que están potenciados en el ciclo. ¿Por qué no? ¿Has escuchado algo de los dientes que puede deteriorar los dientes? No tanto. No tanto eso. Porque incluso, casi todo es positivo. Ajá. Pero lo que es el engrosamiento de la sangre, porque hay maclóbulos rojos, el colesterol se dispara más, piel grasa, acné, hay ciertas cosas que se potencian más obviamente por el volumen que tú estás usando y por la continuidad. Sí. Obviamente dejas de producir tú la testosterona y dependes de la testosterona que te estás poniendo. Eso sucede porque tu cuerpo detecta que hay un madrazo de testosterona, entonces tus testículos dicen, no voy a producir. Y se ponen como dos pasitas. Ajá. Tú lo puedes hasta palpar, tú se está más pequeño. Ajá. Dejan de producir. Si el tiempo de exposición no es muy largo, se recupera. Sí. En el post ciclo, tú lo recuperas, eso no hay ningún problema. Pero si es muy largo, a veces no se recupera. Y se quedan chiquitos. Y se queda así. Guau. Entonces se queda también tu cuerpo. ¿Y si vuelven a producir testosterona después? Puede que no, puede que se quede bajita. Ajá. Entonces por eso, cuando tú haces un reemplazo hormonal, tú tienes que estar seguro de que ya te quieres quedar así. ¿Me entiendes? Eso ya es algo de por vida. Ah, con el reemplazo hormonal eso pasa 100%. Sí, eso va a pasar en algún momento. Ok. Porque es algo a largo plazo. En el caso de los ciclos, no. En el caso de los ciclos, si tienes una persona joven, una persona que te recuperas rápido, tú haces un ciclo, tú te recuperas. Ok. Pero cuando tú lo haces mucho, no. ¿Qué pasa con la gente que... Porque me imagino que una edad, más o menos por medio en la cual la gente, el hombre, puede comenzar a pensar en el reemplazo hormonal es más o menos los 40 años, ¿no? Alrededor de los 40. Sí, correcto. 40, 41, 42, cuando uno llega más o menos a la edad que yo tengo. ¿Qué pasa si yo quiero comenzar con ese reemplazo hormonal, pero quiero seguir teniendo hijos? ¿Hay la posibilidad de que ya no pase? ¿Cómo se maneja eso? Te voy a decir lo que dicen los textos y te voy a decir lo que dice la práctica. Ajá. Vamos a empezar por la práctica. Yo tengo un amigo, no lo menciono, pero son dos profesionales, pero yo sé que a él no le importa que sepan que él ha usado toda su vida exterior de anabólico. Él tiene dos hijos. Ajá. En ciclo. En ciclo. Pero en ciclo fuerte. No fuerte. O sea, al final es un esperma lo que uno necesita. Quizá uno tiene menos probabilidades, pero puede ocurrir. Eso no es de que es un anticonceptivo. Ok, ok, ok. Entonces puede ocurrir. Sí. De todos modos, en caso, por ejemplo, que tú me digas, mira, yo, es posible que quiera tener hijos. Entonces, tú puedes, si dura menos de un año, quizás, eso no hay un número establecido, pero puede quizás recuperar algo de esa función. Pero mientras más tiempo dura, menos probabilidades hay. Ah, ok. En ambos casos, tanto en el reemplazo como en los ciclos. Como en los ciclos, en todo. Ok. Y bueno, la gente, el dominicano tiene un dicho que lo que dice es que no hay cosa que para más que un pobre. O sea, de verdad, el quedar embarazada, una mujer no es fácil. Sí. Hay que intentar mucho. Sí. ¿Me entiendes? Solamente algunos casos. Hay un accidente y pasó. Bueno, aquí en Dominicana entonces intentan pila. Es que intentan mucho. Ese es el problema. Pero realmente es algo que hasta en condiciones normales hay que intentar mucho. Sí. No sé si tú has visto que los médicos de fertilidad te dicen, por lo menos intenta un año. Sí. Antes de probar tratamiento de fertilidad. Claro. Un año constante. Sí, porque son muchas variantes que se tienen que alinear para que suceda. Exacto. Sí. Y también, y ahí mismo aprovecho para decirte que parte, ahora que mencionaste el asunto de los 40 años, que parte del tabú que existe con los esteroides anabólicos del reemplazo hormonal y por qué los hombres no quieren decir que lo están usando, es porque muchos tienen la idea y muchos van a eso. No funcionó bien. Tengo el líbido en el suelo y yo quiero que esto me ayude. Ajá. Tengo para decirles que en algunos casos ayuda, pero creo que la causa más frecuente de disminución del líbido en el hombre es psicológico. Es estrés. Es el estrés. Es el estrés. Hemos hablado de eso. Tú sabes que la mujer por lo general habla sus problemas. Sí. En cantidades industriales. Sí. Nosotros no. Sí, el hombre está en esta sociedad latina, está uno condicionado a que si hablas tus problemas eres débil. Eres una mamita. Ajá, exactamente. Y ni siquiera entre nosotros. Sí, sí, sí. O sea, nosotros nos quedamos callados y tú me dices, tengo problemas en mi casa. Bébete un trago y olvides esa vaina. Correcto. ¿Me entiendes? Pero ahí tenemos que hablar las cosas. Sí. Y no vamos ni siquiera al psicólogo. A veces tenemos problemas y nos da hasta vergüenza ir al psicólogo. Sí, dicen, no, yo no estoy loco. Yo no estoy loco y yo lo puedo resolver yo porque yo soy un machazo. Ajá. Y mi casa depende de mí, mi hogar depende de mí. Sí. Y yo resuelvo esto. No puedo ser vulnerable. No. Ajá. Entonces tenemos que quitarnos ese chip. Claro. Eso no es simplemente ser vulnerable. Yo tengo un problema psicológico y tengo que resolverlo. Sí. Entonces eso empeora la situación porque en el momento que tú tienes ansiedad, tienes depresión, tienes inseguridades y esto no te funciona. Ajá. Eso te trae más inseguridad. Claro. Te trae más problemas. Sí. Con eso los problemas de pareja se vuelve un desastre. Sí, sí. Entonces una de las cosas que quiero que los hombres entiendan que número uno, el reemplazo hormonal no está diseñado para eso. Ok. Primero. Eso es muy bueno, Clara, porque es como en automático un hombre pensaría. Piensa en eso. En eso. Ajá. Puede traer ese efecto secundario. Sí, lo puede traer porque te aumenta la testosterona. Sí. Pero también he visto los casos de gente que tiene problemas de depresión, problemas de ansiedad, usan la testosterona y nada. O sea, no le funciona a nivel sexo. Entonces, ¿cuál sería la razón por la cual usar el reemplazo hormonal? O sea, si usted dijera, estas son las en lo que te va a ayudar el reemplazo hormonal. Bueno, número uno, estado de ánimo. Estado de ánimo. Yo diría que si ya tú tienes más de 40 años y tú ves que, bueno, mi estado de ánimo está abajo y ya a nivel crónico. Ajá. Tengo menos poder de decisión. Ajá. Menos masa muscular. Ok. Aumento de tejido graso. Ajá. Y no obesos. Sí. Es otra cosa. Tengo aumento de tejido graso. ¿Qué es el aumento de tejido graso? Como lo aguadito del brazo. Sí, exacto. Y te digo que no obesidad. Sí, sí. Porque hay ese otro mito que piensan que hay esteroides para secar, para bajar porción y no lo hay. Mira su nombre, esteroide anabólico. Sí. Todos son de crecimiento. Lo que pasa es que algunos se retienen líquido, otros no. Entonces, los que no retienen líquido se prestan mejor en la etapa de corte de un fisiculturista. Pero eso no significa que rebaje. Claro. Es que se implementa un fisiculturista que no quiere aumentar retención de líquido. Sí, en esa, en esa, es lo que necesita esa persona en ese específico, sí, claro. Pero eso hace más difícil, porque evita el catabolismo, hace anabolismo. Entonces, tú lo que quieres es catabolismo. Tú quieres destruir el tejido graso. Tú quieres usar esa energía. Entonces, cuando es ese caso, no. Ahora, si tú estás, tienes un volumen normal, quizás tienes un poquito de sobrepeso, tienes casi nada de masa muscular, no quieres ir al gimnasio, no quieres entrenar, no quieres hacer nada físico, estás siendo menos hombre. Ok. Tú sabes, porque el hombre es físico. El hombre es una persona que por más intelectual o lo que sea, siempre le gusta hacer cosas físicas. No, y ahora, tal vez a mucha gente no le vaya a gustar este comentario, pero en la época en la que vivimos, muchas veces está hasta ya estigmatizado decir eso, ¿no? El hombre es como, no, 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 ¿cómo crees? Ahora, todos somos iguales, pero realmente no. No, no somos iguales. Obviamente no. Eso es, eso es, y quizás es un tema que debamos de hablar en otro capítulo que me tiene, pero sí, o sea, la descomposición que ha tenido la sexualidad en los últimos años, es un tema muy controversial, pero está ocurriendo. Sí. Y los hombres están dejando de ser hombres, que eso no es malo, pero están satanizando el ser hombre. Ajá. Ah, viejo, ¿por qué? O sea, yo soy hombre y soy quien soy. Claro, y es mi sexualidad, esas son mis hormonas masculinas. Claro, 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 ¿entiendes? Entonces, bueno, básicamente, básicamente eso. Oiga, y ha habido algunos avances importantes, regresando a lo que viene siendo la medicina del dolor, que haya habido recientemente, lo cual usted crea que vaya a impactar de una manera positiva, más ahora hablando sobre la crisis de los opioides, o todavía se sigue muy en lo mismo. Usted mencionó que usted utiliza unas combinaciones, pero ¿ha habido algún breakthrough que se pueda empezar a pensar que ya el opioide se puede ir olvidando? ¿O todavía no estamos ahí? Bueno, sí. Sí, primero la educación, o sea, el hecho de que ya hayan maestrías del dolor, eso ayuda enormemente. Ah. Porque ya eso explica más y la gente comienza a entender mejor cómo funcionan los analgésicos, cómo funciona el dolor. Incluso dentro de las maestrías te explican, la gran mayoría de los opioides no funcionan. Ajá. O sea, en un momento, en el dolor agudo funciona muy bien, pero después de cierto punto no hacen absolutamente nada. Un paracetamol te funciona igual. Ok. Y con menos poder adictivo. Ajá. ¿Entiendes? Entonces, el hecho de que ya los profesionales comiencen a entender eso, que tienen opciones que son buenas, que están a la mano, que simplemente si saben utilizarla, va a ser la diferencia, ya eso es una mejoría de por sí. Eso es un breakthrough enorme. Sí. El hecho de tú saber, por ejemplo, si yo combino este ibuprofeno junto con este acetaminofén y pongo este relajante muscular en este tipo de paciente, y tiene que usarlo durante tantos días de corrido, le voy a hacer la mejoría en un 90%. Guau. O incluso explicarle al paciente, porque a veces el paciente cree que la mejoría va a ser de un 100%, y tú explicarle, hay casos que no, hay casos, mira, tú tienes un 80%, tú tienes un 8 de 10 de dolor. Mi misión va a ser bajártelo a un 4%. O sea, vas a ir teniendo dolor. Pero va a ser un 4%. Pero va a ser aguantable. Exacto. Y ya eso te lo vas a poder tolerar. No, perfecto, doctor, no hay problema. Y ahí no hay frustraciones. Claro. Algo que creo que tiene que haber un poquito más de control en la venta, que no todos los medicamentos sean de venta libre. Sí. O sea, ¿por qué? Porque la gran mayoría de ti te duele tal cosa, te duele un hombro, y tú de una vez vas a la fremaza y compras algo. Ajá. Pero quizá ese medicamento no es el óptimo para ti. Claro. Y ya cuando tú llegas a mí, tú estás totalmente descompensado. Y eso aquí en Dominicana es bastante fácil, ¿verdad? Muy normal. Muy normal. O sea, yo tengo una anécdota de una persona en un hospital que me dijo una cosa que yo, eso me abrió los ojos, que yo estaba atendiendo a una señora y se había cortado la mano, la suturé y le doy la indicación para el antibiótico. Y me dice, pero doctor, ¿usted está seguro que es el antibiótico que yo tengo que tomar? Y yo, sí señora, ¿por qué? Me dice, no, porque el muchacho del colmado de al lado me dijo que el que yo tengo que usar es este. Ajá. Yo le digo, pero el muchacho, pero es médico. Me dice, no, 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 el que atiende, el que atiende el colmado, el que vende en el colmado. Ajá. Yo le digo, señora, o sea, se lo está diciendo un médico. Sí, sí, sí. Usted está dudando de mi palabra y está confiando en la palabra de una persona que atiende a un colmado. Sí, sí, sí. ¿Entiende? Mientras nosotros tengamos ese tipo de pensamiento. Claro. No vamos a llegar lejos. Y eso es algo que, te digo, o sea, no es solamente culpa del paciente, es culpa de nosotros mismos. Claro. ¿Por qué? Y ya eso es un tema también que no podemos entrar a hablarlo más adelante, del por qué hay tantos médicos que no están capacitados, que están ejerciendo. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasa? El paciente pierde confianza. Sí. Deja de confiar en el médico y comienza a ir a otras terapias alternativas. Correcto. Que muchas veces no son las correctas. Sí, sí, sí. Entonces, eso es muy problemático. No, me imagino. ¿Cómo, cómo, cuál es el tema de la ética en todo esto que usted lo maneja? Porque aquí en Dominicana no sé cuál es el margen legal sobre el uso en las competiciones. O sea, ¿hay alguna controversia en la cual la parte de la legalidad afecte el trabajo que usted está haciendo? Sí. Sí, sí lo hay. Sí, definitivamente. Y vamos a hablar de dos cosas diferentes. Está la ética y la legalidad. Son dos cosas diferentes. Primero, ¿qué es legal? Bueno, el uso de esteroides anabólicos vendidos en farmacia. Sí, es legal. Legal, están ahí. Están en la farmacia y están para ser indicados. Correcto. Hay propionato de testosterona, hay blend de testosteronas, hay esteroides orales, hay varios. No son muchos, pero hay varios. Todos esos se pueden utilizar, obviamente, con la indicación requerida. Correcto. Reemplazo hormonal, perfectamente legal y ético. O sea, claro, siempre y cuando se haga bajo los requerimientos. Correcto. O sea, bajo, tú lo necesitas y eso te va a ayudar y no te va a hacer daño y es un médico que te lo está dando. Porque hay el caso en el que alguien cree que necesita eso, pero le hace el examen y le dicen, hermano, usted está bien. Usted está entero, tiene la testosterona por el cielo, usted lo que tiene es un caso de depresión. Necesita terapia. Por ejemplo, necesita terapia o cualquier otra cosa. Entonces, en ese caso, legalidad. Todos los deportes, no sé en qué, ahora mismo la federación aquí de fisiculturismo, no sé cuál es su punto de vista, pero los deportes aquí son sancionados. Son sancionados. O sea, la pelota, todo eso. Ajá. Es ilegal. Es ilegal. El comercio de esteroides es ilegal, la aplicación de esteroides es ilegal. La parte de las competencias de tipo CrossFit, esa se maneja. No son sancionadas. No son sancionadas. Por lo menos, si no son las pro mundiales. Ajá. Que ya ahí depende, pueden sí evaluarte o no. Pero ya lo que es las competencias más locales, más a nivel latino, eso no. No, eso no lo chequean. No lo chequean. Incluso hay algunos deportes que te dicen que lo chequean y no lo chequean. Ajá. Porque es que al final sale muy costoso. Claro. Tú estar haciendo dopaje a todo el mundo. O sea, sale un poquito costoso. Ajá. Pero ese es el margen legal. ¿Cuál es una situación que sí yo, a mí me gustaría que se resolviera? Porque eso fue una de las experiencias negativas que yo tuve durante mi carrera. Y fue descubrir el uso de esteroides anabólicos en niños. En niños. En peloteros. En peloteros. Ya desde chiquitos. Claro. Porque te voy a explicar una cosa. La demanda que hay, por ejemplo, un pitcher. Ajá. Un pitcher antes, bueno, que te bajara una bola, qué sé yo, 85 millas por hora. Sí, vamos a reclutarlo y lo pulimos. Ajá. Ahora no, ahora están 97, 98. O sea. Y eso es un mundo de diferencia. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Los coaches que tienen comienzan a aplicar la esteroides anabólicos. ¿Cómo a qué edad? 12. 13. Desde los 12 ya. Y hormona del crecimiento también. Y hormona del crecimiento. Pero eso, pero eso, eso es un, eso sabemos que ahora sí que es como uno de los sueños del dominicano es esa salida de una vida humilde, de una vida de, sí, una vida humilde hacia llevarlos a estos clubes. Entonces, obviamente estas familias no pueden pagar esos, esos tratamientos. Es, son las casas de, o las escuelas de estos equipos. Lo hacen. Lo hacen. Sí, lo consiguen. Es como, por ejemplo, la India con los médicos. Ajá. Cinco o seis familias se reúnen para mandar un médico a que estudie en Estados Unidos. Ah, ya. Y que mantenga después a la familia. O sea, ven el futuro del chavito, dicen este chavo. Y le invierten dinero. Y también hay capacitadores, preparadores, que dicen, ok, si me firman a este muchacho, me va a tocar un porcentaje bastante bueno. Ah, ya, ya, ya. Ese es un gran negocio acá, ¿no? Entonces, ahí es la única excepción. Porque recuérdate que en un principio yo te dije, mira, tiene que haber dos ligas, una sancionada y una no sancionada. Sí, sí, sí. Ahí sí es el único momento donde yo te digo, no, ahí hay que tratar, hay que trazar una línea. Claro. Porque estamos hablando de menores de edad. Sí, sí, sí. ¿Tú me entiendes? No, y esos niños todavía ni siquiera comienzan a tener sus caracteres sexuales secundarios ni nada de eso. Entonces, lo que viene sucediendo, recuérdate que yo te dije que si tú usas esteroide anabólico, tú bloqueas tu producción de testosterona. Entonces, esos niños están bloqueando la producción de testosterona mientras se le está poniendo un esteroide anabólico y a lo loco. O sea, es como si fuera un suplemento. Tómate eso, inyéctate esto, vamos a inyéctate esto, este complejo B. Entonces, le están poniendo todo eso y eso le está causando daño. O sea, si no lo logra, algún daño le está provocando al niño. Además de que es abuso infantil. ¿Me entiendes? Claro. Ningún niño tiene que pasar por eso. Sí, sí, sí. Entonces, yo respeto mucho la gente que quiere usar los heterogéneos anabólicos, la gente que quiere hacer reemplazo, eso es perfectamente legal, pero hay que trazar una línea. ¿Me entiendes? Gente no capacitada, número uno, y niños, eso no se toca. Claro. ¿Me entiendes? Y ahí hay que trabajar un poquito en que las autoridades resuelvan ese problema. Sí, sí, sí. Oiga, ¿usted diría que la mayoría de esos pacientes son hombres? Sí. ¿La gran mayoría? A mí particularmente no me gusta trabajar con mujeres, no por nada personal, sino que, número uno, es más complejo. Número dos, no tengo la experiencia, o sea, sé cómo hacerlo, pero no tengo la experiencia para el balanceo de hormonas y todo esto. Y creo que es mejor que lo haga, que quienes normalmente lo hacen, son los mismos ginecólogos que hacen una subespecialidad. Ah, ya. O sea, hay una certificación dentro de la ginecología que se encarga de eso. Sí, entonces lo encuentro como más apto que sea así. O sea, si llega una paciente mujer con usted, usted le dice, mira, te dirijo allá. Te la evalúo, yo te digo, ok, vamos a ver, mira, si tú tienes un desbalance en esto, vamos a enviarte a tal sitio y ellos, esa doctora te va a trabajar ya lo que es el balanceo, ya sea con crema, pellets, lo que tú quieras. Ah, ok. Así, ok. Entonces, yo particularmente trabajo, los urológos también trabajan con los hombres, obviamente. Sí. En el caso mío, además de, obviamente, yo tener las certificaciones y todo esto, fue la experiencia, o sea, el nivel empírico que tuve a través de los años trabajando en fitness. Sí. Y entender cómo funcionaban los estereos anabólicos y, obviamente, también el reemplazo del motor. Wow. Sí, usted empezó ahora sí que de manera empírica. Sí, totalmente. Totalmente. Y luego fue que se profundizó. Exacto. ¿Qué le diría usted a la gente, a los doctores, al público en general, alguien que está pensando en hacer un ciclo de esteroides para tener una mejor performance en el gimnasio? ¿Qué mensaje le gustaría decir? Bueno, número uno, entrena. Crea una buena base. Aliméntate bien. También crea una buena base. Suplementate bien. También crea una buena base. Una vez tú tengas un año, dos años, y ya tú hayas llegado a tu límite y no progresas, tú puedes quizás considerar el uso de esteroides anabólicos. Pero, si lo vas a hacer, confía en una persona que lo sepa hacer y que lo haga con un seguimiento médico, profesional, que no sea algo hecho a lo loco. Sí. Y la gente sabe, o sea, yo tengo muchos amigos que son entrenadores y los quiero mucho y todo. Hay muchos que son muy buenos y conocen mucho los fármacos y saben muchísimo, pero la gran mayoría no sabe tanto, no sabe lo suficiente para poder, además de que no es legal, no sabe lo suficiente para entender ciertas cosas que provocan estas sustancias. Entonces, yo se lo explico a la gente de la siguiente forma. Y vamos a usar el caso de Michael Phelps. Para los que no saben Michael Phelps, que creo que no son mucha gente, nadador profesional, olímpico. Pero, si tú fueras a competir en natación, ¿con quién tú cogerías clase? ¿Con Michael Phelps o con el coach de Michael Phelps? Con el coach de Michael Phelps. Ajá. Entonces, el hecho de que una persona esté fuerte, no significa que sepa mucho. Claro. De fármacos y otras cosas. Sí, sí, tiene razón. Entonces, es mejor que busquen asistencia profesional en esos casos. Y que se empapen, que lean mucho. Siempre es. Internet está ahí. Sí, pero el tema, el tema, digo, no sé, ahorita usted lo que dice a mí me llama más, obviamente, si tienes la capacidad financiera de poder ir con un profesional. Porque, doctor, Google es, es, es una moneda al aire. O sea, uno pone algo y le salen mil vainas y mil opiniones y unas se cruzan con las otras. Yo creo que sí, sí es, es la importancia de ir con un profesional para, ¿cómo se mide? ¿A qué métricas utiliza usted? Entonces, llega alguien, quiero, quiero, quiero probar algo. Ahí, ya mencionó usted varios, está la testosterona, los derivados. ¿Cómo, cómo se hace esa elección de ese, de ese cóctel? Mira, la, lo primero que yo hago es tamizar. O sea, es ver el tipo de persona que es y por qué lo está haciendo. Ajá. ¿Por qué? Porque para mí el efecto secundario más prominente y más difícil es la adicción psicológica que te crea un ciclo. Ah, sí, sí, sí genera cierta adicción psicológica. Claro, tú te sientes como un Superman de la noche a la mañana. Claro. Y después, cuando tú lo, lo, lo quitas, tú te sientes como una persona normal. Entonces, ¿qué sucede? Clark Kent, ¿no? Como un Clark Kent. Sí. Como un Robin. Sí, sí, sí. Nadie quiere ser Robin. No, todo el mundo quiere ser Batman. Sí, todo el mundo quiere ser Batman. Entonces, ¿cuál es la situación? El, los heterógenos anabólicos tienen lo mismo que tiene cualquier sustancia peligrosa, como la cocaína, por ejemplo. Que es que no tienen techo. Ajá. O sea, si tú te tiras una línea, te sientes súper bien. Si tú tiras dos, mejor. Si tú tiras tres o cuatro y así sucesivamente hasta que te das una sobredosis. Sí. En los esteroides, mientras más tú usas, mejor. Ajá. Entonces, eso no es bueno porque también vienen efectos secundarios. Claro. Entonces, tú lo pruebas una vez, ves, bueno, yo aumente 20 libras de masa muscular. Bueno, si yo duplico la dosis ahora y se enganchan. Claro. Entonces, lo primero que yo hago es analizar el tipo de persona que va a hacerse, obviamente, el proceso o utilizar el reemplazo. Y luego analizo su historial para ver qué ha hecho, qué no ha hecho. Ver si realmente lo que anda buscando es por esto. Sí. O no. Sí. Y obviamente las preguntas que te dije ahorita, o sea, tú estás entrenando, tienes mucho tiempo entrenando, cuánto, tú estás comiendo bien, qué es lo que tú andas buscando. Ajá. Si no me convence, yo no lo hago. O sea, porque al final hay efectos secundarios. Claro, claro. ¿Entiendes? Entonces, y eso ocurre tanto para los ciclos, reemplazo hormonal, para todo. Siempre hay que medir. O sea, muchas veces los médicos nos prostituimos en ese sentido. Sí. Y simplemente, ah, tú vienes, tú quieres esto, ah, sí, está bien. Y se lo ponen. No. Para adelante. No. Sí. Para eso yo tengo criterios. O sea, en la universidad me enseñaron a leer estudios y a tener criterios. Y eso es lo que yo hago. Ok. O sea, tú vas donde mí y yo te digo, sí, tú calificas o no calificas. Esta pregunta tal vez está un poquito picosa, pero ¿tuve usted alguna experiencia en la cual haya tenido un paciente y este paciente haya hecho que usted se haya arrepentido de haberle prestado el servicio? No. No, no realmente. No. Me he decepcionado. ¿Se ha decepcionado? Sí, eso sí, me he decepcionado porque no te voy a decir que me has arrepentido, pero recuerdo una persona que además de ser mi paciente era amigo y es amigo. Sí. Y quería hacer el ciclo, quería hacer el reemplazo hormonal. Era reemplazo hormonal. Era reemplazo. Quería hacer el reemplazo hormonal porque estaba muy flaco y había perdido mucha masa muscular y yo sabía que el tipo era, no le gustaba entrenar, no le gustaba comer. O sea, no ponía de su parte. Ajá. No había todo ese background que usted dice que se necesita tener. Y realmente hizo una excepción porque era amigo mío. Y yo dije, no, sí, está bien, vamos, vamos, vamos a probar. Y qué va, no fue para ningún sitio, nada hizo. Ajá. Y él obviamente también se decepcionó, dijo, no, eso no funciona. No debí de darle ese tratamiento. Claro, claro, claro. Realmente, porque no le iba a funcionar. Sí, sí, sí. Entonces siempre hay que corregir las otras cosas para que la cosa funcione. Ok. Oiga, Doki, ya para ir cerrando, esta es una pregunta creo que muy personal. En este ámbito en el que usted se maneja, que es un ámbito controversial, con opiniones, con mitos, con todo lo que ya hemos hablado. ¿Dónde es que usted encuentra su propósito? ¿Por qué hace lo que hace? Sabiendo que puede ser controversial, sabiendo que pueden juzgarlo, incluso en una sociedad de cierta forma todavía un poco conservadora como lo que es República Dominicana. Y usted siendo dominicano, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué hace todo esto? La verdad. O sea, buscar la verdad. Buscar la verdad. Para mí eso es de suma importancia en la medicina. O sea, es uno no llevarse de que si a ti te gusta, no te gusta lo que yo hago. Ajá. Es yo, pero la medicina para mí no es un arte, es una ciencia. Una ciencia, sí hay variaciones, pero es una ciencia dura. Ajá. O sea, todo lo que yo hago, lo hago con protocolos. Ajá. ¿Me entiendes? Que a ti no te guste, ese no es problema mío. Claro. Yo estoy haciendo lo correcto. Ajá. Lo que se debe hacer. Entonces, eso me hace dormir tranquilo. Sí. Es controversial y siempre voy a tener gente que tiene ciertas opiniones. Claro. En especial, en este país, a nivel internacional, la medicina se rige por estudios, por protocolos. Eso es lo que dice esto, eso es lo que dice lo otro. Aquí hay muchas opiniones. Sí. No, porque mi opinión profesional, su opinión profesional la respeto, pero no es suficiente. Claro. Es una opinión. Es una opinión. Sí. Entonces, así mismo como usted tiene una opinión profesional, yo tengo la mía. Entonces, ahí simplemente no vamos a discutir sobre eso. Sí. Entonces, el entender eso, que realmente hay muchas opiniones, eso no significa absolutamente nada, siempre y cuando tú sepas que estás haciendo lo correcto, me ayuda a dormir. Esa búsqueda de la verdad, ahora sí que es la curiosidad del humano, de ir más profundo y más profundo. Y la humildad de aceptar cuando uno está equivocado. Porque te lo puedo garantizar 100%. Si, no sé, dentro de cinco años se descubre que esto provoca cáncer, tú me vas a ver aquí sentado en el programa diciéndote, viejo, me equivoqué. Sí. O sea, yo me llevé de los parámetros que había, de esa información, pero hoy las cosas cambiaron. Ok. ¿Entiendes? Y la medicina es así. Sí. O sea, la medicina, hoy tú sabes una cosa, mañana eso cambia. Ok. Y tú tienes que estar abierto a que irte adaptando. Ok. Ok. Entonces, mientras tú tengas eso, no hay ningún problema. Oiga, y esta pregunta que se me había ido, ¿cuál es la diferencia de todo lo que hemos hablado y la hormona del crecimiento? Porque también he escuchado que es como algo relativamente nuevo, ¿no? En el mundo del fitness, es algo que no existía tal vez en los noventas, no sé si usted nos diera ahorita cuándo, qué es, cómo se descubrió, para qué funciona. Tengo entendido que es más caro ese medicamento. Mira, lo que ha hecho de que sea menos famoso, entre comillas, es el CO, bueno, es dual. Lo que ha hecho que se descubriera menos es que es caro. Y lo que hizo que se descubriera más es que es caro. Porque antes era más fácil, tú simplemente sabes la testosterona, los esteroides, y tú la hormona del crecimiento lo oyes de vez en cuando. Pero de repente viene, no sé, Sylvester Stallone. Ajá. Y comienza a usar la hormona del crecimiento. Sí. Porque cara que la usa él. Sí, sí, sí. Y se hizo famoso. Claro. Si yo quiero la hormona del crecimiento. Rico y famoso, ese lo usa. Entonces, eso tiene que tener algo bueno. Sí, sí. Entonces, la hormona del crecimiento es básicamente, se sintetiza a partir de la estructura que nosotros producimos. Ajá. Y tiene ciertos efectos. Todavía eso está bajo estudio. Hay gente que dicen que no, hay estudios que dicen que sí, que no se ha demostrado nada, que aumenta la sensibilidad, que disminuye la sensibilidad a la insulina, que puede provocar diabetes, muchísimas cosas. Pero en la práctica, es increíble el cambio que causa en persona. Ah, sí. Entonces, ¿cuál es? O sea, ¿por qué están surgiendo tantas opiniones diferentes? Porque, ¿qué sucede? Donde más tú ves el uso de hormona del crecimiento es en el bodybuilding. En el bodybuilding. Pero en el bodybuilding te usan de 10 a 12 unidades internacionales diarias. Ajá. La dosis anti-aging es de 2 a 4 unidades. Entonces, claro, si yo comienzo a ver la gente que se está poniendo de día 12 y veo que tiene un problema. Ajá. Ajá, es el hormonal del crecimiento. No, voy a hacer la sobredosis del hormonal del crecimiento. Claro. Realmente, con el uso de 2 a 4 unidades, los efectos son muy positivos a nivel de disminución del porciento de grasa, mejoría de la masa muscular, mejoría de la piel. O sea, con eso sí, con eso sí existe la disminución de grasa. Sí, ayudas, ayudas. Pero igual, tú tienes que tener buen estilo de vida, tienes que hacer ejercicio, comer bien, todo, obviamente. Y tiene un problema que además de ser costosa, tú tienes que usarlo por un tiempo prolongado. Tú tienes que usarlo 4 meses, 5 meses, 6 meses, diario. Diario, un chocito. Un chocito, un lapicito tipo insulina. Ajá. Tú te lo pones y ya, punto. Entonces, no es como la testosterona que tú lo ves de inmediato. Sí. El efecto que prácticamente en una semana tú dices, me siento más fuerte, me siento más viril. Ajá. Este dura un tiempecito, pero cuando tú empiezas a ver lo que pega, tú dices, uff. Y la gente comienza a notarlo. Sí, sí, sí. Lo hemos visto. Sí, sí, sí. Yo me quedo con la boca de ti, yo digo, yo mismo todavía me quedo maravillado de mucha gente que lo está usando. Y digo, Dios mío, pero tú has cambiado, tú te ves mucho más joven. Claro, 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 claro. ¿Entiendes? Pero ahí eso es de las cosas que si tú buscas los estudios, todavía son insuficientes. Son insuficientes todavía. Todavía no hay datos suficientes. Entonces, la gente a veces dice, yo pagar tanto dinero para no saber si va a funcionar. Claro. Pero cuando lo ven en otra persona, dicen, bueno, sí, no le funcionó. Sí, no, sí, claro. Y lo intentan utilizar. Sí. Pero al igual que la testosterona, obviamente eso es algo que tú tienes que seguir con laboratorios para ver que todo esté funcionando bien. Claro. Y que todo esté dosificado apropiadamente. Claro. Porque esa es otra. Yo siempre mido, por ejemplo, tratamiento de hormona del crecimiento. Vamos a medir tus valores antes y durante el tratamiento. Sí. Para ver que esté en valor. Cómo va. Cómo va. Y eso también me garantiza de que sea una buena hormona del crecimiento la que tú estás usando. Sí. De que no sea algo pirateado. Claro, claro. Falsificado. Y también con la testosterona, por igual, se tiene que medir los valores para ver que esté donde tiene que estar. Sí, sí, sí. Siempre. Pues yo creo que aquí lo que a mí me queda con esta gran plática es uno debe ser real, ¿no? Debe ser real consigo mismo. Y si lo vas a hacer y si tienes ya todas estas características de las cuales las hemos hablado. Eres una persona con disciplina. Claro. Eres una persona que come, obviamente, lo mejor posible. Porque luego uno, o sea, si es fin de semana te puedes echar una cervecita, dos, un postrecito. También es parte de, pero comer bien, ser disciplinado, ir al gimnasio o cualquiera que sea tu ejercicio y ya tengas un tiempo haciéndolo. Si lo vas a hacer y te da la curiosidad, porque también muchas veces es por curiosidad. Quieres ver qué tanto puedes llevar tu cuerpo al límite. Puede ser también una cuestión de inseguridad. Puede ser una cuestión de ego. La cuestión que te esté pasando por la cabeza es hazlo de la mejor manera posible. Claro. O sea, no te vayas por el radiopasillo del baño del gym o que a fulanito te dijo esto. O sea, si ya lo vas a hacer, pues, y todo este estilo de vida del que hemos estado hablando tiene un costo. No, no es barato tener un buen estilo de vida. El gimnasio cuesta, la buena comida cuesta. La pechuga de pollo cuesta. La pechuga de pollo cuesta. No, claro. O sea, el y también cuesta energía. No, no es fácil despertarte a las cinco de la mañana, irte al gym o acabar de trabajar a las cinco de la tarde todo jodido, irte al gym. No es fácil. O sea, todo, todo, todo eso cuesta. O sea, si le vas a hacer, que cueste un poco más, pero estate con la tranquilidad de que hay un profesional con experiencia y que así como lo hemos visto real y decirte mi hermano, esto es lo que hay. O sea, sin darle la vuelta, porque la gente, la gente necesita eso. Muchos, muchos hombres necesitan que te digan, como dicen aquí en Dominical, qué es lo que es. O sea, esto es así, esto es así y esto no es eso. Tú sabes, tú sabes una cosa que un problema que tienen muchos médicos es que no se abren. Exactamente. Entonces, a veces hasta por su comportamiento juzgan al paciente y el paciente no te dice nada. Sí. Sin embargo, tú vas a mi consulta y tú lo dijiste, o sea, tú dijiste y te sentiste cómodo y dijiste, me gustó la información que me dijiste. O sea, te abriste con eso. Claro. Entonces, un consejo que le doy a los demás profesionales, a los médicos, señores, ábranse tranquilos, escuchen a los pacientes y vean cuáles son sus necesidades. Claro, claro. Porque el paciente al final es, ahora sí que como cliente vibra al doctor y si el paciente está algo inseguro de querer abrirse y se da cuenta que con su doctor no puede, no va a llegar a ningún lado. Entonces, ¿qué va a pasar? A ese paciente se va a ir a una persona que sí lo escuche, que quizá no está calificado. Y que no sepa. Exactamente. ¿Entiendes? Ese es el problema. Claro. Pues bueno, doctor Custales, estoy muy agradecido porque haya venido. Espero que la gente que esté viendo esto pueda, ahora sí que despejar ciertas dudas y en caso que lo pueda decidir, pues qué mejor oportunidad de tener un doctor con estas características, este profesionalismo aquí en la zona de Punta Cana. Porque no es fácil, simplemente, y lo entiendo, yo pasé por ahí, tengo muchos amigos que empiezan con la curiosidad y eso y simplemente no saben qué hacer, no saben a quién recurrir. Y pues bueno, ya aquí tenemos una fuente de mucha información, de conocimiento y sobre todo de profesionalismo. Y vamos a hacer una cosa, en los comentarios pueden poner la pregunta y yo voy a estar respondiéndolas ahí mismo. Ah, eso estaría súper bien. Desde la cuenta mía yo voy a contestar. Ah, muy bien, está muy bien, me gusta mucho. Muchas gracias, Doc, y no olviden suscribirse. Muchísimas gracias, Doc. Muchas gracias, estamos bien. Un placer estar aquí. Muchas gracias.